El Consejo Municipal, que conforma un grupo de ciudadanos en Gilotlán, ya cumplió un año nueve meses al frente del municipio y todavía el Congreso Estatal no programa la fecha de nuevas elecciones. Por eso, el presidente del Consejo, Hubert Ortega Padilla, considera que este grupo va a concluir sus funciones hasta 2024. Lo más prudente, lo más probable es que concluya el periodo, el Consejo, y posteriormente, pues ahora sí que abrir las páginas de las nuevas elecciones y pues adelante, los nuevos aspirantes y los nuevos partidos que se quieran adherir serán bienvenidos. Cuando fue el cambio de ayuntamientos en septiembre de 2021, en Gilotlán de los Dolores no hubo condiciones para las nuevas autoridades. En su lugar, los diputados locales nombraron a un Consejo Municipal de 11 personas y otro tanto de suplentes. Entonces, ellos estarían a cargo hasta que hubiera una autoridad electa. Incluso el nombramiento sucedió el mismo día en el que hubo un enfrentamiento entre civiles y la Guardia Nacional. Hasta hubo bloqueos. Por esas condiciones de seguridad, los integrantes del Consejo fueron nombrados de manera virtual. La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso, Elizabeth Alcaraz, en ese momento, dijo que no había nueva fecha para elecciones porque la misma seguridad no lo permitía y que se programaría cuando el clima social fuera diferente. No negamos que hubo ciertos acontecimientos. O sea, la delincuencia en ese momento estaba a lo que da, no nada más en ese municipio de Gilotlán de los Dolores, sino que en varios municipios de nuestro estado, ¿verdad? Nos estuvieron golpeando la inseguridad. Pero afortunadamente, ahorita te puedo decir y puedo alardear de que contamos con la paz que cualquier municipio debe de llevar. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.